Santa Priscila fue una virgen y mártir que nació en la época en que Claudio emperador había conseguido brillantes victorias contra sus enemigos. Quiso como pagano agradecer a sus dioses las victorias obtenidas y para congraciarse con ellos perseguía cruelmente a los cristianos como enemigos de sus dioses y de su imperio. Entre ellos estuvo Santa Priscila, una doncella de 13 años, tierna por su edad pero de firme voluntad. Había nacido en Roma y era descendiente de ilustre familia. El emperador mandó apresarla y llevarla a su presencia. Al verla de tan corta edad pensó que fácilmente la haría cambiar de opinión para que ofreciese sacrificios. No esperaba el emperador encontrarse con decisiones tan firmes en la joven doncella. Priscila se negó y afirmó que sólo Jesucristo merecía adoración. Montó en cólera a Claudio y mandó a bofetearla sin compasión. Y luego fue puesta prisionera entre forajidos y fascinerosos que intentaron vanamente seducirla. La azotaron con crueldad, echaron sobre su tierno cuerpo aceite hirviendo y luego la llevaron a un anfiteatro donde le soltaron un león para que la devorase. Pero aquel león, olvidándose de su naturaleza, fiera. Se echó a los pies de la Virgen como una oveja y la acariciaba mansamente. Al ser arrojada a una hoguera, el fuego la respetó. Entonces fue llevada fuera de la ciudad y fue degollada. Su cuerpo fue enterrado en la vía hostia el 18 de enero del año del Señor 269. Sus reliquias, que se conservan en la iglesia que lleva su nombre, fueron veneradas y se les atribuyen numerosos milagros.